Bienvenido y bienvenida a la unidad 2. En la unidad 1 nos dedicamos a reflexionar sobre los principales conceptos que estamos trabajando en este curso, habilidades socioemocionales, interculturales, y también hicimos una mirada hacia nosotros y nosotras para identificar cuáles serán o cuáles son nuestras habilidades y cuáles son nuestras áreas de mejora. En la unidad 2 pasaremos el foco hacia nuestros y nuestros estudiantes. Nos va a interesar aquí reflexionar sobre cuáles son las necesidades específicas de tus estudiantes en el contexto socio-cultural específico en el que trabajas en el marco de la pandemia. Para empezar, quisiera compartir algunas ideas importantes. Una primera idea es que aunque estas habilidades se pueden desarrollar y aprender a lo largo de toda la vida, las investigaciones sugieren que hay dos ventanas de oportunidad donde estas habilidades se pueden desarrollar a mayor potencia. Estos momentos, digamos, son la primera infancia y la adolescencia. Así que quienes somos docentes de educación básica tenemos una gran posibilidad y una gran responsabilidad de ayudar a nuestros y a nuestras estudiantes a fortalecer y consolidar su estructura socioemocional, una estructura socioemocional sólida que les permita afrontar las dificultades y obstáculos que la vida les va a presentar y, en particular, que les permita desarrollar su proyecto de vida de una manera feliz y efectiva. Otra idea muy importante, sería una segunda idea clave, es que cada contexto socio-cultural desafía de manera distinta a los y las estudiantes. Por ejemplo, un estudiante que sufre discriminación por tener una lengua materna diferente al castellano necesitará, para poder responder oportuna y adecuadamente a estas situaciones de discriminación, fortalecer a mayor profundidad su identidad cultural, su orgullo étnico, el orgullo por sus costumbres, por sus prácticas, por su historia, por su lengua, finalmente. Y también deberá desarrollar a mayor profundidad la habilidad de comunicación asertiva, para poder defender sus derechos y abogar por sí mismo de una manera serena, pero determinada y oportuna. En esta misma línea, es importante decir que, aunque todas las personas necesitamos desarrollar las habilidades socio-emocionales e intraculturales, necesitamos conocernos, necesitamos regularnos, necesitamos aprender a trabajar en equipo, necesitamos comunicarnos asertivamente, fortalecer nuestra identidad cultural, etcétera, etcétera. No todas las personas necesitamos desarrollar las mismas habilidades al mismo nivel de profundidad. Esto tiene que ver mucho con el proyecto de vida de cada persona. Así, por ejemplo, una persona que se está formando para ser docente, psicólogo, psicóloga, trabajador social, necesita, necesitará desarrollar a mucho mayor profundidad sus habilidades interpersonales, como la comunicación asertiva, como el trabajo en equipo, etcétera, que una persona que se va a dedicar, por ejemplo, a la ingeniería mecánica o a la informática, ¿no es cierto? De la misma manera, un antropólogo necesita desarrollar a mucho mayor profundidad su capacidad de dialogar interculturalmente que una persona que se dedique, por ejemplo, al comercio, ¿no es así? Entonces, esa es un poco la idea. Necesitamos estar atentos a los intereses, a las habilidades y al proyecto de vida de cada estudiante para poder ayudarle a fortalecer las necesidades socioemocionales e interculturales que tenga. Ahora bien, es importante también mirarnos nuevamente quienes somos docentes y qué necesitamos para poder acompañar y fortalecer estas necesidades de nuestros estudiantes. Por un lado, las investigaciones sugieren una serie de competencias necesarias en el docente y en la docente para poder ejercer este trabajo tan complejo. Una primera habilidad importante en los docentes y en las docentes es ser capaces de atender oportunamente nuestros propios procesos emocionales, nuestro estado anímico, nuestras emociones, lo que vamos sintiendo, nuestros problemas personales, podernos atender de manera que mantengamos una situación de estabilidad emocional, de serenidad para poder, desde ahí, escuchar, comprender y acompañar a nuestros y a nuestras estudiantes. Es muy importante también que un docente, una docente sea inteligente interpersonalmente, intrapersonalmente, a nivel de conocerse, a nivel de poder autorregularse, a nivel de, ya hablando de las habilidades interpersonales, a nivel de comunicarse asertivamente y de trabajar con otros, de colaborar con sus colegas, y no solo con sus colegas, sino también con las familias, con los especialistas del UGEL, con actores de organizaciones culturales o sociales de la comunidad, etc. Es muy importante estas habilidades interpersonales para el docente. Y también, finalmente, las habilidades de adaptarse, de manejar el estrés, de tener técnicas para manejar el estrés, de mantener el buen sentido del humor. Esto es algo que generalmente no lo tomamos muy en serio, pero es crucial que él y la docente tengan sentido del humor y lo trabajen, entendiendo el humor por una disposición a sonreírle a la vida, digamos. No estoy hablando aquí del humor entendiendo el chiste o la burla, sino el tomar las cosas con calma y con alegría, ¿no? Y con una sonrisa y promover lo mismo en su salón y en los espacios donde enseñe. Y, finalmente, una habilidad muy importante de los docentes y las docentes para poder acompañar a sus estudiantes es la estabilidad emocional. Esto es muy difícil de sostener a lo largo del tiempo, más en una situación de crisis como la que estamos, pero es algo a lo que debemos apuntar, a poder cuidarnos de manera que podamos sostener una actitud más o menos estable y capaz de acompañar a nuestros estudiantes. Por último, también las investigaciones señalan que hay algunas características en la personalidad del docente y de la docente que favorecen el aprendizaje socioemocional e intercultural de sus estudiantes. Esto es, por ejemplo, ser una persona abierta, flexible, pero al mismo tiempo responsable, que enseña con el ejemplo y que da valor a la palabra, es decir, cumple lo que promete. Es una persona que muestra coherencia, digamos, entre su práctica dentro y fuera del aula. Todo esto ayuda a generar un clima de aprendizaje y desarrollo de estas habilidades. Bueno, esperamos que estas ideas sean de utilidad. Ahora vamos a pasar brevemente a los materiales de la Unidad 2. La Unidad 2 te presenta dos lecturas que están enfocadas a revisar de manera específica las necesidades de los y las adolescentes en el Perú y en un caso particular en el contexto de la pandemia. Por otro lado, tienes dos videos que deberás ver para realizar la actividad 2, la actividad de la Unidad. Ambos videos son cortos documentales que te ofrecen historias de dos jóvenes, un joven y una joven de culturas originarias del Perú que se deben enfrentar a una serie de obstáculos y desafíos para poder realizarse y desarrollar su proyecto de vida. La idea de la actividad 2 es que con todos estos materiales tú puedas pensar primero en qué se parecen estos jóvenes a tus propios estudiantes, qué tienen en común, qué diferencias. Desde ahí poder identificar con mayor claridad qué necesidades de desarrollo y de aprendizaje socioemocional e intercultural tienen tus estudiantes en el contexto específico en el que te encuentras y también finalmente preguntarte qué necesitas tú cambiar, adaptar o mejorar para poder acoger, para poder acompañar mejor a tus estudiantes. Muy bien, hasta aquí iríamos con la Unidad 2. Esperamos que te sea de mucha utilidad y nos vemos en la Unidad 3. ¡Gracias!